Vale, ya le pongo esto. Venga. Vamos a ponerlo de la webcam, ¿no? Ah, vale, vale, sí. Vamos a minimizarlo aquí para que no nos... Bueno, que hay buenos días, perdonad el retraso, pero es que parece que lo transmite, pero no sé dónde, y entonces, perdonad el ajuste. Bueno, brevemente, muy brevemente voy a, me compete a mí, hacer una breve presentación de una serie de actividades del Foro Cerámico de Israel, entre otras la conferencia que vamos a escuchar hoy, y que tiene que ver, como veis en la pantalla, bueno, con estas, con cosas que creo que os pueden ser de bastante interés a más de uno. En primer lugar, este, bueno, pues no pasa. ¿Con el mando? ¿Con el mando? Pero te voy a presionar esto. ¿Se va a estar en el lado? ¿Se va a estar en el lado? No, mira, tiene una cosita de algo de pilas. Sí, vale. No sé si es que está... No, es que no sé si está la videoconferencia en primer plano. Claro, porque... Ahora, ahora ha pasado. Pero... ¿Cómo has pasado? ¿Y desde ahí no puede pasar? ¿O me ha pasado? Porque es que si no, vamos a... A ver... Aquí, con este... Mira, es que no sé si está la videoconferencia en primer plano. Bueno, si no, lo puedo ir leyendo de aquí, porque si no... Ahí, eso, eso sí. O tengas, lo voy... Se lo voy dejando aquí. Claro, a ver... O quién... Vamos a ver. Yo creo que funciona ya el pasado. Mira, a ver... Bueno, bien... Muy brevemente, por favor, pues, se está repasando como negociado. En primer lugar, presentamos el concurso de proyectos que, para alumnos, a partir del tercer curso. Lo prohibido. El tema, lo veis ahí, aunque ya lo anunciamos en el cuadro de este pasado, pero bueno, el centro informatioso de Almarraga, en Tarifa, Cádiz, con Pachada, de la Ley de Maravista. Está dirigido a estudiantes, como digo, de toda España, matriculados como mínimo en tercer curso. Decir que hay una serie de escuelas que tienen una especie de convenio de acuerdo con el Foro Ispalit, entre las cuales está la arquitectura, la Escuela de Arquitectura de aquí, de Madrid. Y el tema, que está explicado un poco en este organigrama, hay premios locales de escuelas y el local de Ispalit. Decir, sencillamente, que la entrega del concurso, estaríais a tiempo y sería el momento clave, es el 8 de mayo. El 8 de mayo, bien, la inscripción es gratuita, que se inscribe uno en el mismo momento de entregar los paneles que se piden, las bases, y que hay dos niveles en este concurso. Uno, en el ámbito de la escuela, es decir, en el caso de que haya más de 10 concursantes de la escuela, hay un premio para el que gane de la Escuela de Arquitectura, de cada una de las escuelas. Y, finalmente, la del final. Las escuelas que están inscritas en el foro son las que veis aquí, la que hay ahí como coordinador en la OPM. Este es el, como veis, la fecha del 8 de mayo y el ámbito de actuación en el concurso. Creo que es un tema bastante atractivo. Deciros, antes de que se me olvide, que nos habíamos ofrecido profesores de mi unidad para tutorar a los que se presentasen en ámbito del departamento, en algún horario que consensuaríamos con los que se presentasen. La dotación económica del ámbito de las escuelas es de 300 euros y la del ámbito nacional de 3.000, con dos menciones de 1.000 cada uno. Bien. En cualquier caso, os voy a pasar ahora unos folletos que tenéis más información. Algunos ya los pasé en la escuela. Hay más premios de esto. Bueno, esto es el jurado del concurso, el jurado del ámbito nacional. Lo vais a tener aquí detallado, pero no me quiero extender en ello. Hay un acto de entrega de premios y una publicación después. Dentro de las actividades del foro también hay un premio para el tribunal fin de grado y otro para el trabajo fin de máster. A lo mejor alguno de vosotros de aquí os puede interesar. El del trabajo fin de grado tiene carácter, obviamente, de trabajo de investigación. Y el de fin de máster tiene que incluir como trabajo, como tema de fondo, el ladrillo caravista. Bien. La inscripción también es gratuita y la entrega también es para el 8 de mayo. Viene aquí la dotación económica y el jurado, que es diferente al otro, al de los proyectos de grado. Y bien, habrá un acto de entrega de premios, etcétera. Bien, me corresponde ya finalmente presentar, tengo el placer de presentaros, a dos profesores del... A dos profesores, perdón, a dos arquitectos del grupo PMT, que son Patricio Martínez y Maximiliano Torroya, que nos van a contar un poco parte de su obra. Una obra interesante, muy vertida, tema hospitalario, pero ahora lo veréis. Y yo creo que, sencillamente, me limito a agradecer la presencia de ellos hoy aquí con nosotros, y en nombre un poco de todos y de la escuela. Y, finalmente, decir que hay una serie de conferencias de carácter ya técnico, de todo el material del tema que aborda el universo cerámico de Hispalit, así como conferencias, bien, y como visitas a fábricas, etcétera, que se puede conectar con ellos y cuya información tendréis en el folleto que paso ahora a daros. No creo que haya para todos, pero bueno, dicho lo cual, perdonad esta precipitación, pero es que yo no quería demorar esto más, pues cedo la palabra ya a... A Patricio. Muy bien. Creo que llevo la pestaquilla esta, voy a encender... La presentación, que me imagino que es así. Sí. A ver, está por aquí, no está en... Para ponerlo en pantalla completa, ¿sabéis cómo es? ¿Será aquí? No. Espera. No, 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 no es PowerPoint esto, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa, voy a poner... A ver, una cosa, pongo el PowerPoint y si hay alguna letra que se desconfigura, pues no pasa nada. Abre el entero ya. Sí, bueno, ya lo abro como presentación y ya está. ¿Vale? Bueno, alguna de estas cosas pasará que aquí pone obra de PMT. Y veo que las transiciones son así como difuminadas, no era la idea, pero ya nos hacemos un poco a la idea. ¿Qué os vamos a explicar? Hoy os vamos a explicar un poco qué es, cómo entendemos nosotros la arquitectura, cómo tenemos organizado el despacho y luego seis obras en las que hemos utilizado la cerámica de manera muy diferente para que veáis las posibilidades que tiene la cerámica. Para nosotros la arquitectura no es un lienzo en blanco, no es un lugar donde yo empiezo a pensar, donde de alguna manera transmito aquellas cosas que yo me interesan o me fascinan. Para nosotros la arquitectura es una caja de herramientas, es un medio, es un instrumento que tenemos los arquitectos para solucionar problemas de nuestro cliente directo o de un cliente un poco más amplio. Creemos que la arquitectura es la perla de la ostra, pero entendiendo como lo que la perla no es un elemento bello por sí. La perla es una defensa que hace la ostra con nácar para defenderse de un grano de arena que se le ha metido. Es decir, la perla es una respuesta a un problema y eso es donde a nosotros nos interesa la arquitectura, ¿no? En la belleza que tienen las restricciones, cómo las restricciones van a ayudar a que los proyectos sean mejores. Hay ejemplos como el arte del kinsuai, que es este arte japonés en el que cuando se rompe un jarrón se cosen, dijéramos, con una pintura y con unas gomas. Además, el jarrón se reconstruye y estos jarrones cuestan mucho más y son mucho más bellos que el jarrón original, ¿no? También pasa en otras cosas, hacer de un problema una oportunidad. Todos conocéis a Xantel Winnie, era una chica que tenía un problema de pigmentación en la piel y que lo utilizó para convertirse precisamente en modelo y ha sido durante años la modelo de desigual. O por último, Amy Mullins, que era una chica que nació también con unas piernas atrofiadas y que en un momento dado decidió cortárselas y generar nuevas piernas. Fue la que inventó las piernas estas de leopardo que se utilizaron en los paralímpicos y que al final los juegos normales fueron prohibidas porque te permitía correr mucho más rápido de lo que correrías con unas piernas normales. Ella dice que tiene una oscilación en función de las piernas que se coloca de 20 centímetros arriba y debajo. Es coach, ha sido medalla olímpica. Es alguien que ha convertido una limitación, como dice ella, en una capacidad. Cuando me dicen tú tienes una discapacidad, ella siempre dice, no, yo tengo una supercapacidad que tú no tienes. Yo tengo la capacidad de cambiarme las piernas, correr más, ser más alta que tú no tienes. Bueno, es una manera de atacar, de enfrentarte a la vida y esa es la manera que nosotros creemos que nos hemos de enfrentar todos a la arquitectura, ¿no? Entonces, la arquitectura también es aportar cosas, es innovación. Nosotros en el despacho, al principio empezamos innovando dentro de los proyectos. Hacíamos un proyecto y dentro del proyecto intentábamos aportar innovaciones. Nos dimos cuenta que el proyecto no era suficiente tiempo, suficiente espacio para que aparecieran cosas de mayor interés. Entonces, lo que hicimos fue hacer como hacen las empresas de innovación, que es separar el departamento de innovación del de producción. Pero, al final, se generaba en el despacho la sensación de que había los que estaban con el autocad y los que venían en patinete y con una gordita, ¿no? Y eso, al final, hacía que no hubiera ni transversalidad ni complicidad. Llegamos a un modelo en el que, al final, lo que hacemos es mezclarlo. Innovación y proyectos se comparten. La persona que está haciendo un proyecto, luego está seis meses desarrollando un proyecto I+.D. Un proyecto I+.D. para nosotros es un proyecto en el que nosotros elegimos aquello en lo que vamos a investigar y dedicamos del orden de unos tres años en desarrollarlo. Luego veréis algún ejemplo. Y lo hacemos a través de tres paquetes. La inteligencia colectiva, es decir, todas las personas, que ahora somos como unos 42, que hay en el despacho opinan sobre todos los proyectos. Tienen una dedicación que más o menos equivale a un día al mes en el que están obligados a opinar de cualquier proyecto, de cualquier proceso que pase en el despacho. Eso se recoge y ayuda a que los proyectos salgan un poco con la reflexión de 40 personas y no solamente de dos. Los proyectos de investigación, que es lo que os decía, son proyectos de una duración más larga. Y el comité de innovación, que es quien se dedica a que todo esto funcione. El despacho, esta es una foto del despacho. El despacho está organizado todos en una única sala. Como veis aquí, todas las paredes tienen estos paneles donde se van colgando los proyectos y continuamente todo el mundo va. Oye, mira, esta sección a mí se me ocurre así, la cuelga y entonces el jefe proyecto la utiliza o no la utiliza. Esto es un ejemplo de algún proyecto que hay colgado y todo esto son aportaciones del equipo. Este es un proyecto de investigación que estamos haciendo ahora, pues también más aportaciones. Tenemos diferentes sitios donde nos reunimos y donde hablamos. Hay sitios desde rápidos como este, sitios para estar sentados. Todo eso nos ayuda muchísimo a que las, dijéramos, el cómo abordas un proyecto cambia mucho. Parece que no, nosotros al principio nos lo creíamos, pero cambia mucho si lo haces desde sentado en un sofá a en una mesa de pie, porque tu mente lo ataca de otra manera el problema y con otra velocidad y con otras sinergias. Tenemos espacios de reuniones normales, espacios para estar sentados, bueno, aquello que hay detrás es espacio forward thinking, que es un lugar donde además nos cuestionamos cosas sobre el funcionamiento de la propia empresa. Pues la pregunta del mes, la mejora del mes y todo esto nos lleva a tener más o menos el 20% del personal dedicado a los proyectos de innovación. Tenemos más o menos unos 10 proyectos, algunos de ellos con patentes propias. Investigamos tanto en el ámbito conceptual como en el tipológico como en el de producto y hacemos mucha Open Innovation que es innovar de la mano de externos en el despacho. Entonces, estas son algunas de las I más Ds. Para que entendáis, esto sería una innovación conceptual. Aquí hemos estado 5 años trabajando para saber qué cosas hay que hacerle a un edificio para que cualquier persona, sea cual sea su limitación, no solo motriz, sino auditiva, cognitiva, lo que sea, pueda utilizarlo en igualdad de condiciones que cualquier otra. Sería lo que es el concepto de la accesibilidad universal. Todo eso se ha convertido en un programa informático que nos permite evaluar todos los grupos de discapacidades y hacer las acciones sobre un edificio. Otro proyecto conceptual, por ejemplo, es el Friendly Materials. Ha sido lo mismo, 3, 4 años de investigación para saber en qué afecta la salud un material. Esto es una web de consulta gratuita en la que nosotros vamos analizando todos los productos que hay en el mercado y sabemos que de poner este producto al otro, qué me afecta a mí, que de una manera muy fácil con una puntuación, cómo me afecta la salud. También hacemos investigaciones más de diseño industrial. Bueno, pues esta es una manecilla que se diseñó con una empresa alemana que tiene todas las prestaciones de accesibilidad universal, pero también tiene un material que es antibacteriano, con lo cual cuando lo tocas y dejas bacterias, bueno, nosotros que hacemos mucha sanidad, el lugar de contagio más grande que hay en un hospital es la manecilla de la puerta de la consulta, porque ahí es donde cada 10 minutos alguien con una enfermedad entra, coge la manecilla, no quiero sin cotizados, pero esa manecilla es el punto. Si la manecilla mata las bacterias, pues te ahorras mucho, ¿no? Y es además una manecilla que tiene un espacio atrás para poder colocar brawling, que cualquier cigo cuando llegue no tenga que crear un rótulo, sino solamente mirar. Y esto es una innovación más arquitectónica, ¿vale? Este es el sistema del hospital paramétrico, esto os lo voy a explicar con un pelo más detalle, porque de aquí parte una de las obras de cerámica que os queríamos explicar. Este es un proyecto que está en la incubadora, dijéramos, en la fase de investigación en el despacho durante un par de años o tres, y siempre surge, cualquier investigación surge de una pregunta importante, ¿no? Nosotros en aquel momento, al hacer sanidad, estábamos haciendo sanidad por España, pero empezamos a hacer cosas en Sudamérica y en África, sobre todo. Entonces, este era un viaje que hicimos, en este caso a Angola, a ver los hospitales de Angola, porque, bueno, teníamos la posibilidad de hacer uno allí. Y nos dimos cuenta, esto es un hospital en funcionamiento en Angola, para que os hagáis la idea, ¿vale? Pues cuando un vehículo se avería, se deja ahí, ¿no? Estos son los baños de las habitaciones. O sea, el familiar coge y baja, es decir, esto es como se vive en un hospital en Angola, pero el peligro de verdad en un país de estos no es ni el hospital ni la seguridad, es este, es la carretera. Es decir, en la carretera es donde hay muchos accidentes, pero el problema es que las distancias entre hospitales en un lugar, como en muchos países de África, son casi 4 o 5 horas entre un hospital. Es decir, normalmente tú puede pasarte que tengas un accidente en un sitio y tardes 3 horas en llegar al hospital. Para cualquier problema, porque os hagáis la idea, cualquier problema mínimo de una madre embarazada, que rompe aguas y que tienen que hacerle nada, una mínima cosa, más de 3 horas en jeep, normalmente es muerte de la madre y el niño, siempre, ¿vale? Entonces aquí nosotros lo que nos planteamos, porque un hospital cuesta un año diseñarlo, más o menos 2 años construirlo y unos meses equiparlo. Es decir, desde que un gobierno dice quiero invertir y hacer aquí un hospital, hasta que entre el primer paciente son 3, 4 años. Nosotros lo que intentamos en este proyecto es decir, bueno, la arquitectura no cura, pero si lográramos hacer un hospital que redujera de 3 o de 4 años a 1 este proceso, llevaríamos la salud 3 años antes a aquellos sitios donde los necesitan, ¿no? Y ahí empezó este proyecto. Esa fue la pregunta. ¿Somos capaces de diseñar un hospital? Pero no un hospital de campaña, sino un hospital que luego quede para toda la vida, para 40, 50 años, en un lugar reduciendo a un tercio el tiempo que dedicamos. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, esto que era, para nosotros lo importante, la pregunta de esta investigación, lo que nos motivaba a seguir invirtiendo y seguir dedicando horas, era esta. Éramos capaces de robarle minutos a la muerte, es decir, si yo lo construyo en un lugar de en 3 años en 1, le he ganado 3 años, le he ganado 2 años, ¿no?, a la muerte, y ese era el objetivo de fondo de este proyecto de investigación. ¿Qué es lo que hicimos? Esto, al final, lo que diseñamos fue una estrategia, es como si fuera el ajedrez, diseñamos unas reglas que nos permitían diseñar y construir un hospital de una manera muy rápida y que las reglas estaban tan establecidas que al final se convirtió en una patente, ¿vale? Y aquí os explico simplemente las reglas de la patente que utilizábamos para poder construir tan rápido. Nosotros decíamos, bueno, si un hospital tiene 20.000 metros, yo sé que en un solar puedo hacer una mancha de 20.000 metros, ¿no? Pero, ¿cómo distribuyo aquí las cosas? En el proyecto lo que hicimos es entender que un hospital necesita un ancho diferente para unos quirófanos, un ancho diferente para unas hospitalizaciones, para donde están las habitaciones, diferente para estos son rayos, estos quirófanos... Cada servicio, en función de lo que tenga una UCI, tiene anchos diferentes. Nosotros lo que buscamos durante tiempo es si existía un ancho común, es decir, si podíamos encontrar un ancho en el que entrara cualquier servicio, porque si encontrábamos un ancho en el que entrara cualquier servicio, sería más flexible el hospital. No tendría que diseñarse a medida, sino que podría diseñarse de una manera más. Nosotros lo que hicimos es anchos, que yo sé que aquí seguro me cabrán. Además, los voy a separar porque cada uno se convierte en un pabellón y así todas estas piezas tienen luz y iluminación y ventilación natural y en cualquiera de estas piezas me cabe un servicio, un hospital. Yo ya sé que en este ancho me va a caber. Hay otra cosa muy importante en un hospital, es que hay tres tipos de espacios. Aquellos que solo va el público, aquellos que tiene que ir el público y los profesionales y aquellos que solo van los profesionales. Por tanto, un hospital debe tener un pasillo público y un pasillo técnico. Hicimos eso. ¿Qué nos era fácil a nosotros decir? Desde el inicio, en el programa funcional, podríamos decir, mira, yo tengo tantos metros de zona de este tipo, tantos metros de zona de este tipo con lo cual, colocando los pasillos en un sentido o en el otro, me permitía ajustar los metros que luego iba a tener que distribuir ahí dentro. Luego hicimos otro recurso que era decalar la zona en medio porque así, tanto entradas y salidas de cada pabellón siempre dan a un patio. Eso era una solución más arquitectónica. Nos creaban estas áreas. Hasta ahora es un cuartel casi del ejército, pero lo que buscaba era esta máxima flexibilidad. Necesitamos también generar unas entradas. ¿Cómo podíamos generar una entrada que tuviera la categoría de entrada desde el punto de vista arquitectónico, tuviera otra altura, no entradas por un testero normal? La solución era decir, bueno, si yo prolongo dos cubiertas y las uno, me queda una cubierta de doble altura que yo puedo hacer aquí, aquí, aquí o en cuartel sitio. Tal manera que al final acabamos poniendo las entradas principales aquí, las urgencias y el muelle de carga y descarga. ¿Y las instalaciones dónde iban? Lo lógico es que fueran en los pasillos, que es por donde van todas las instalaciones. Bueno, pues utilizamos el mismo recurso para generar unas galerías técnicas en esa pieza. Hasta ahí el sistema va generando esta volumetría. Sé que si de ampliar el edificio se amplía según esta matriz, con lo cual incluso puedo ajardinar colocando árboles donde ya sé que habrá siempre un patio. Y la otra cosa que me tiene que dar flexibilidad es, una vez ya que sé que en estos pabellones me cabe todo, ¿cómo divido estos pabellones de aquí para que me quepa cualquier distribución? Hicimos un proceso idéntico al que hicimos con los pabellones, que fue coger y ver con cuántas ventanas tenía que dividir una crujía estructural para que cualquier sala, yo dentro distribuyo salas y digo, pues una consulta, una habitación, una sala de rayos, un quirófano. Nosotros buscamos todas las métricas que podían existir y tardamos meses en encontrar una que nos permitiera que cualquier sala que hubiera en un hospital fuera un módulo exacto de una ventana. O cuatro módulos, o cinco módulos, o dos módulos, o tres módulos, o seis módulos. De manera que yo podía construir la fachada que sabía que aún sin distribuir, cuando tuviera que distribuir me iba a entrar todo. O sea, fijaros que yo llego a un punto ahora en el que solo con el plan funcional que me han dado sé la forma que tiene la pieza, lo delante de los pabellones, cómo tengo que hacer las fachadas, puedo casi sin haber empezado a distribuir, haber construido ya, y esa es donde nos vamos comiendo el tiempo, haber construido casi la envolvente con las fachadas. Y luego tengo la garantía de que dentro me va a entrar seguro ese hospital. Bueno, lo que implicó diseñar unas ventanas que podrían absorber en cada uno de sus montantes un pladur. Y la construcción podría ser cualquiera, porque hay países donde te están pidiendo un tipo de construcción, ya veréis ejemplos y otros ejemplos. O sea, no es una construcción prefabricada, se construye en el país con lo que tiene el país. Lo que pretendíamos nosotros era encontrar, no diseñar un elemento, una llave fija, una solución perfecta para una circunstancia, para una tuerca, sino buscamos un elemento que fuera suficientemente flexible para dar respuesta a cualquier solución. Y por tanto, fijaros que esa parametrización, esa morfología de esa pieza puede tener un montón de organizaciones en función de las necesidades. Y realmente, teóricamente, podríamos construir un año lo que en tres. Como pasa siempre en estas cosas, de repente, alguien que nos había oído explicar esto, nos llama y nos dice, oye, hay una situación de emergencia en Ecuador, ¿es posible construir un año? Claro, nos pusieron aquí, sinceramente, porque dijimos, claro, esto es una cosa teórica, en la realidad, pues no lo sé si vamos a ser capaces, pero vamos a intentarlo. La realidad es que se consiguió, el hospital de Puyo se construyó en 11 meses, se diseñó, se construyó, se puso en marcha en 11 meses. Es esta pieza, como veis, es los pabellones que yo os decía, con un acceso público, los accesos más técnicos, ¿vale? Y en este caso la imagen era parecida a esto, había muy poco presupuesto, todo tenía que ser en chapa y toda la chapa, cubiertas, fachadas, excepto los testeros que podían ser de euglás. Estas piezas son las piezas dobles, ¿no? Las que hacen las entradas, y aquí veis las de las galerías técnicas. Estos son los testeros de los pabellones, que tenían unas escaleras y unas rampas porque lo elevamos, porque allí llovía muchísimo. Esto es un interior del pasillo, este es el dejalaje que yo os decía, se decalan las piezas para que cuando tú sales de este pabellón te encuentras la vista del jardín. Los acabados son, digamos, muy económicos porque en ese caso no había, estábamos jugando con un presupuesto muy, muy, muy pequeño. Este era el caso de Angola, ¿vale? En este caso es parecido, lo que pasa que aquí el ministerio entendía que cualquier edificio público tiene que estar hecho con teja lusa, que es ese tipo de teja, y la fachada pintada de rosa. Nos costó años y discusiones convencer a los técnicos que esto era rosa, que ese rojo que venía el ladrillo en realidad era rosa. Pero bueno, al final, coló. Este es más austero pero va siendo un poco el mismo planteamiento. Estas piezas dobles que os decía, cuando se unen las cubiertas de los pabellones te genera un espacio. Esto nos pasó en algún proyecto que de repente, en un momento del proyecto, se decidió cambiar la entrada de aquí a aquí. Bueno, como eran piezas metálicas que venían, en vez de construirse aquí, se construyó en el de al lado. Nos daba esa flexibilidad. En este caso, los interiores eran más a base de vinilos, de PBCs, de cosas que se podían transportar en contenedores y que pesaban muy poco porque si no era muy caro. Y este fue el último de este modelo, que era el más económico de todos, que se hizo en Guinea Ecuatorial. Hubo que incluso quitarle parte de los porches porque no llegaba el dinero. Aquí era solo chapa, no llegó para Luglas. Había que hacer un policarbonato, una especie de plástico que tenían allí. Pero bueno, el modelo seguía funcionando. Aquí veis lo de la ventana. Cada una de estas piezas es una ventana y, por tanto, en cada uno de estos sitios puede aparecer un tabique y, por tanto, una habitación. Con lo cual, si a mitad de proceso se cambia a medio pabellón, te sigue funcionando. Pero esto llegó a un límite. Llegó a un límite que, ¿qué pasaba? Nos funcionaba si el solar era pequeño, si la superficie era menor a 20.000 metros y si necesitamos poca superficie. Esta azul, que es la más preciada, que es la que tiene acceso desde el pasillo técnico y el público. Entonces, allí tuvimos también que darle muchas vueltas para, dijéramos, evolucionar como un Pokémon, ¿no? Del concepto de hospital paramétrico al concepto de diseño paramétrico. ¿Qué hicimos? Subimos esta parte aquí delante. Eso nos implicó colocar ascensores. Ya no nos valían según qué estrategias de las cubiertas. Y, entonces, ya no era una cosa tan literal como ese sistema casi del ego que ibas construyendo de una manera, sino que aquí lo que había eran unas reglas más de calaje que nos permitían seguir haciendo el mismo proceso de acortar el tiempo muchísimo, pero, dijéramos, no era tan secuenciado, no era tan normalizado. Y que manteníamos el ancho de la crujía, la separación entre pabellones, las circulaciones, la fachada paramétrica, la ventana. Y, entonces, empezaron a aparecer hospitales como este, el de Manta. Si os fijáis en planta, lo veis bastante parecido a los que os he estado enseñando, ¿no? Lo único, aquí está el pasillo verde, está el pasillo rojo, lo único que falta es aquí las zonas. Pero, a nivel de imagen, ya es otra cosa, porque es un edificio mucho más grande en el que ya no podemos, esas reglas que funcionaban y los otros ya no funcionan. Ya los accesos están por delante y por detrás, ¿vale? Aquí estarían los accesos principales, el principal y el de urgencias, y por detrás estaría hemodiálisis y el muelle descarga, pero ya estamos hablando de otra morfología. Este, además, tenía el problema de que hubo, esto fue en Manta, hubo hace dos años o tres un terremoto muy grande, cayó aeropuerto y hospital. Entonces, lo que se nos pidió era ver si se podía reconstruir el hospital en menos de un año. Hay que decir que este se hizo, creo que fue en 13 meses, no se consiguió el año, pero también era mucho más grande. Y, además, que aguantaron un grado sísmico, como el de Japón, con unos medios mínimos. Todas estas fachadas de policarbonato, porque pensar que el sismo allí lo que hacía es que si tú estabas en un piso, ¿vale? Del forjado de aquí al forjado de allí, había un desplazamiento en este sentido, en este sentido, y en este, de 6 centímetros. O sea, imaginaros una fachada que hace así, se mueve 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, con torsiones, era imposible. La única manera era hacerlo como lo hacen los japoneses, con unos bulones que hacen que la fachada se mueva, pero aquí no había este dinero. Se encontró la solución del policarbonato, que era un material que sí que permitía darle todo este movimiento en ese sentido, y luego llevaban, los policarbonatos estaban metidos en una sus que tenían 3 y 3 centímetros, para cuando se hacía grande y pequeño, que lo absorbiera y no saliera, ¿no? Este tuvo además todo ese invento, pero no deja de ser, esta sería la entrada principal, ¿no? Y la de emergencia por aquel lado. Esto sería un poco el planteamiento que os decía de los policarbonatos, que iban haciendo, las ventanas eran pequeñas, todas estas ventanas estaban como sueltas, se podían mover, bueno, la verdad es que fue un festival bastante importante, y por dentro, pues, era muy parecido a los otros. Este, que es un modelo muy parecido, pero más pequeñito, este era en Oviedo, era una clínica en Oviedo más pequeña para una gestora de salud, y que sigue funcionando con el mismo sistema y yendo igual de rápido. Aquí ya la velocidad no era importante, hay que decir que la velocidad en nuestro contexto tiene sobre todo una componente empresarial y sobre todo política, nos acercamos a unas elecciones, necesito inaugurar, pero en cambio en otros países tiene una componente claramente de vida, ¿no? Esto es lo mismo, pero para un hospital mucho más grande, esto ya eran 100.000 metros en el desierto de Argel, esto era un concurso que al final no se llegó a construir, pero que nos podían ir a meter en un hospital de 100.000 metros en el desierto y que además no se notara mucho, ¿no? Cosa que no era sencilla, ¿vale? Era esta la pieza, es un edificio que tiene dentro, está la estructura esta que os decimos del paramétrico y lo que tiene luego fuera son dos áreas, ¿no? Que esto, que conseguíamos con este sistema de pasar del exterior al interior por una parte exterior más de oasis, es decir, de vegetación y aguas no cubierta, una parte de, digamos, de hibernáculo pero no cerrado y luego la parte interior que ahora veréis, conseguíamos reducir el 70% de la carga de climatización. Entonces la pieza, bueno, pues tenía, recordaba un poco también las dunas, intentaba integrarse en algún aspecto, esta era la parte del oasis de fuera, ¿no? Aquí estarías en la parte cubierta, en el umbráculo, es decir, donde tienes sombra, tienes esto, pero no, pero no tienes climatización aún, ¿no? La climatización empezaría a partir de ese vidrio y aquí ya estarías dentro en la parte interior. Bueno, cada uno con su formalización, con su... Pero en el fondo sigue siendo esta estructura de diseño paramétrico. Este es otro ejemplo en el que en la misma estructura se hacía circular, lo paso rápido porque al final lo que pretendía también explicaros es cómo un proyecto de innovación que nos llevó tres años a fondo perdido, al final lo que genera es una gran cantidad de posibilidades a futuro. O sea que aquello de estudiar para luego recoger también en la vida profesional sirve, ¿no? Paso. Y entonces aquí os explico, este ya empezaría de los de obra, este es uno de los paramétricos, el hospital de Machala, este tenía que ser de obra, el ministerio nos pedía que fuera de obra porque la obra de alguna manera representaba la calidad, para ellos la obra vista era... Los edificios de obra vista históricos del país estaban hechos en obra vista, perdón, los edificios de equipamiento del país estaban hechos en obra vista y cuando tú tenías un... No se podían plantear que no fuera de obra vista este edificio, ¿no? Como veis la planta es el esquema que os decía antes, sigue siendo los pabellones, la misma lo que pasa es que a medida que va subiendo también se van separando un poco más los pabellones, estas son las plantas, ¿no? La última planta, las hospitalizaciones que ya no tienen pabellón en medio para tener más privacidad y más asoleo y la última parte que son las galerías técnicas, ¿no? Tiene esta geometría y paso directamente a la imagen, ¿no? Es un edificio, como veis, sigue manteniendo el concepto de las cubiertas inclinadas, pero todo el resto es ladrillo. ¿Qué pasa? Todas estas fachadas de aquí, las longitudinales, son las que... Donde dan las habitaciones, las habitaciones, todas las salas, por lo tanto estas son las que llevan la ventana esa seriada y en cambio todas estas líneas son donde van los pasillos, por lo tanto podemos hacer la solución que queramos de ventanas en el otro lado donde estaba el policarbonato y aquí estaba la obra vista. ¿Vale? Sería esta pieza, estos picos son donde están las galerías técnicas encima de los pasillos, las hospitalizaciones, aquí abajo hay otro... y van siendo estos pabellones. Entonces, aquí la obra, nosotros os enseñaremos tres maneras de utilizarla, o que hemos utilizado nosotros la obra de fábrica. Una, que es esta, que es la más directa, la más convencional, donde el valor de la cerámica es simplemente la cerámica, que es un elemento con muy poco mantenimiento, con una bastante económico, al menos en nuestro país, y que te evoca una cierta calidad, ¿no? Entonces, solo el hecho de construir de esa manera con obra te permite dotar a los edificios de ese carácter, ¿no? Os paso más imágenes. Aquí al final es obra y unas cubiertas que giran de chapa. Estos son el hall, los espacios exteriores, que en estos países son muy importantes, y los pasillos internos, con estas grandes ventanas que veíais en los extremos, ¿no? Y una visión nocturna de esta pieza. ¿Vale? Al final, un sistema muy sencillo de colocar la cerámica, porque allí era muy complejo, hubo que enseñar a algunos operarios a colocar la cerámica, porque no estaban acostumbrados, entonces no acababa de quedar como tenía que quedar. Pero había tantos metros que enseguida aprendieron. Y estos cesteros, por donde va saliendo, os digo, al final el edificio eran estas cubiertas de chapa que plegaran para que aquí no hubiera entradas de agua, porque en otros hospitales no sabía la unión entre la cubierta y la fachada, es una unión que hay que hacerla bien, porque si no entra agua y allí no podías controlar tanto la obra, y al final optamos por soluciones continuas que nos permitían asegurar esos detalles constructivos. Esto simplemente a nivel de recordatorio de aquello que os decíamos de robarle esos minutos a la muerte, estos hospitales que son donde realmente esto tiene servicio, en el Doviedo no tiene ningún sentido, que fueron los tres primeros que os he enseñado y el de Machala y Manta, estos eran los meses que había previstos para proyecto y obra, estos fueron los meses con los que realmente se hicieron y por tanto estos fueron los ahorros de meses. Eso significa que realmente en esa pelea contra el tiempo hemos llegado en cinco hospitales a ahorrar diez años y tres meses, o sea, aportar diez años y tres meses de equipamiento público. Y esa es realmente nuestra gratificación, realmente eso es lo que a nosotros nos compensa y por lo que invertimos tanto tiempo en desarrollar prototipos, en desarrollar cosas que luego, porque luego vemos que al final acaban teniendo un retorno. Este es otro centro, este es un centro de salud pequeño, este no tiene que ver con el paramétrico, pero sí que tiene que ver con esta manera de utilizar la cerámica simplemente como una textura. Esto era un pequeño centro de salud que había que colocar en el parque del pueblo, este era el parque y había que colocarlo aquí y nosotros lo que no queríamos era meter en el jardín un edificio, por tanto lo que dijimos es, bueno, ¿y si lo medio enterramos? ¿Y si le metemos el edificio por encima? Es decir, que la pieza esté semi enterrada y que tengamos la sensación casi como de que el verde pasa. Y tenemos esta fachada mucho más del parque y en cambio esta tenía que ser una fachada mucho más urbana. La organización era muy simple, era una entrada con una recepción, consultas a un lado, que era el lado de la ciudad y las salas de espera dando al parque y la parte de administración. Entonces aquí al final teníamos que tener unas correderas, unas rejas para poder cerrar, que nosotros al final cambiamos la reja por una especie de lamas y esta era la historia. El parque que continuaba, aquí no hay riego ni hay nada, lo único que cogimos es el primer día de excavación, cogimos los 40 primeros centímetros de tierra que habían aquí, los acumulamos aquí al lado y cuando acabó la obra los colocamos aquí encima, tardamos una primavera en que volviera a florecer, pero cuando aquí, esto está seco, esto está seco, cuando aquí hay margaritas, aquí hay margaritas. O sea, no tiene ningún coste añadido, pero por la contra es una solución constructiva mucho mejor. ¿Veis? Pues aquí la foto está hecha cuando había margaritas. Bueno, pues esto es lo que veíamos desde arriba. Estas eran, aquí están las ventanas cerradas porque tienen estas piezas que son las rejas. Y esto es lo que veías desde el parque en vez de ver el edificio. Y desde el otro lado, desde la calle, las ventanas eran altas para tener privacidad en las consultas, pero la fachada era una fachada mucho más contundente, mucho más una pieza única donde la cerámica aquí lo que cogía era esa voluntad como de masividad y de textura y de decir, bueno, este es un equipamiento. Es verdad que la administración que nos encargaba esto valoraba mucho la cerámica por su, lo que he dicho antes, su economía, su fácil mantenimiento, su de la realidad, el envejecimiento, la cerámica, cuanto más tiempo pasa, más bonita. Esta, ¿vale? Y esta era la imagen desde más de la ciudad. Entradas, la recepción del centro. En estos dos siguientes, la cerámica ya da un salto. Ya no utilizamos la cerámica solamente como una textura, sino que exploramos aquellas posibilidades que da el aparejo, es decir, que montar la cerámica de diferentes maneras te genera texturas y la pieza, es decir, lo que puedes hacer con cerámica, celosías, etc. Este es un centro de salud, en medio también de una isla de equipamiento. Esto es una estación de autobuses, todo esto es ciudad y aquí tenemos este centro de salud. Organizado de una manera muy sencilla, que es consultas y salas a las fachadas, y en medio un paquete con unos patios interiores que dan iluminación a todas las zonas de las salas de espera, un núcleo de ascensores, escaleras y baños y otros espacios como más significativos de reuniones. Y así, bueno, pues se organizaba. Esto es la distribución del plan funcional, que ahora no viene muy al caso, ¿no? Y estas serían las plantas, ¿no? Siempre tenemos estas visiones longitudinales, las visiones a los patios y las consultas son las que tienen la visión al exterior. ¿Vale? Hasta aquí, bueno, una planta ordenadita, pero nada más. Entonces, aquí empezamos a trabajar con, esta es la fachada principal. Aquí lo que tenemos es una fachada que donde necesita opacos, tiene opacos, y donde necesita ventana, las tiene y lleva una celosía delante. Es decir, por la noche, realmente lo que hay es ventana de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, y esto eran piezas que tenían que ser opacas. Bueno, ese es el juego que tiene la fachada. Utiliza la celosía para darle privacidad, pero mantener la iluminación. Y el plano opaco, donde necesitamos ser opaco. ¿Vale? La otra fachada, lo que teníamos era las consultas. En las consultas lo que hacíamos era hacer una ventana grande para que el médico tuviera luz, pero protegerla por arriba con celosía y dejar una franja abajo para que él, a la mirada, dijéramos a su mirada, tuviera, dijéramos sin celosía, limpio la fachada, ¿no? Que era esto. Esto es una consulta que tiene una gran ventana con la parte de arriba de la celosía y la de abajo sin celosía. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué sería? Aquí se puede ver un poco esto que os digo, las texturas, ¿no? Este edificio no solamente empezamos a utilizar la cerámica como pieza, como celosía, sino como aparejo. Aquí vamos marcando unos ritmos en los forjados, poniendo el ladrillo a sardinel, ¿no? Y que va marcando, pues, esa pieza, hace que vaya teniendo un poco más de calidad o un poco más de, digamos, no es diseño porque no me gustaría ver el diseño, pero un poco más de complejidad en las sombras que da la fachada, en la manera de verlo. Este sería uno de los patios interiores y detrás hay las salas de espera. Esta es una foto real de la obra, no tenemos fotos buenas, pero esta la hicimos el otro día para poder enseñar cómo está quedando a día de hoy. Esa geometría, ¿no? Aquí también veis, pues, el aparejo colocado de manera diferente. Los patios, los patios también van teniendo, en función del asoleo, van teniendo partes más opacas, partes opacas, partes con celosía o partes sin vidrio. La esquina donde da el norte, no existe celosía y a medida que vamos hacia el sur va apareciendo la celosía. Y genera estos espacios interiores en los que, pues, bueno, sigues teniendo luz, tienes privacidad, pero, sobre todo, gestionas mucho más la relación exterior-interior desde el punto de vista de privacidades, de asoleos, bueno, de todos los parámetros que puedes gestionar con celosía. Aquí quizás se ve más claro, pues, el uso ya con la pieza cerámica y el paso más rápido, más imágenes del mismo edificio. Este es el segundo de esta utilización de la cerámica, sobre todo como pieza. Aquí el problema que teníamos es que este es el hospital Trueta de Gerona, es un edificio todo de obra vista, con un montón de construcciones que se han ido haciendo y nos dijeron que aquí teníamos que hacer un edificio, ¿vale? Pero un edificio, si os fijáis, aquí debajo hay otros edificios. Realmente el proyecto lo que pedía es que hiciéramos un edificio aquí, que tuviera cuatro plantas, que esta planta se metiera y atravesara toda esta e hiciéramos aquí toda la área quirúrgica y que además, como estamos encima de este edificio, no nos apoyáramos en el edificio que había debajo, por lo cual hiciéramos como esta pieza semivolando, ¿no? Bueno, al final fue una solución estructural que lo que hacíamos es ponemos unas grandes pilastras alrededor del edificio existente abajo con una gran cercha arriba y colgamos con cables todo el edificio, de tal manera que el edificio está colgando sobre el existente. Hemos tenido que hacer unas juntas de hidratación que comparado con lo de manta que os explicaba el terremoto, fueron la mar de fáciles para hacer la transición de este edificio a este y de este a este, porque en realidad al final acaba funcionando como una única pieza, no como una seta encima del musgo, ¿no? Esto era aquí, ¿veis? Este era el edificio, este era el edificio que estaba aquí abajo y nuestra pieza ahora aparece aquí, ¿no? Vista desde otro ángulo, este es el grande, el de abajo, y la pieza aparecería aquí, ¿vale? Entonces teníamos otro problema con esta, que era la textura del material, ¿no? Otra vez. Por un lado, se buscaba que se entendiera que este edificio pertenecía al hospital, al trueta, y por tanto la cerámica era uno de los materiales que creíamos que podíamos mantener. No queríamos hacer un edificio aquí de vidrio, un edificio de otra manera, en la que se viera, mira, es un elemento ajeno, ¿no? Pero por otro lado, este es el límite del edificio y aquí ya empieza el bosque, el parque. Y nos pareció que la pieza cerámica, justamente, la... Una pieza cerámica como la de Anposta, lo que pasa que sacada de escala, si la cerámica esa que habéis visto del CAP era así, esta es una pieza mucho más grande, hecha a medida, que nos permitía generar como esa permeabilidad, darle a la cerámica esta cosa como de... De la solera que tiene la cerámica, pero una permeabilidad no tan propia de la pieza cerámica, ¿no? Y que al final lo que hacía es que desde todo este nuevo volumen tuviera siempre vistas del bosque que tenías delante, ¿no? Y fuera la transición, dijéramos, como la cerámica se desmaterializa al ir llegando a la zona más construida, ¿no? Son un poco estas piezas, además, esto detrás, aquí había unos pasillos exteriores, íbamos teniendo capicuadas unas jardineras que generan detrás de la pieza cerámica una vegetación, con lo cual aún te lo cose más con el bosque que tienes delante, ¿no? Y desde el otro lado, bueno, pues como la transición del edificio de obra existente hacia nuestra pieza, pues intentaba ser medianamente tranquila. Ahora, en el render quedó así, esto aún no se está... Ahora tiene que empezar la obra, pero lo que habrá que buscar es intentar que este color se parezca lo máximo posible al otro para acabar de integrar, porque aquí el valor no es tanto el color, sino cómo se va difuminando. ¿Vale? Y aquí veis, pues, el sistema de la pieza cerámica, que es una pieza que está hecha a medida, que permite armarla, digamos, en la junta que hace, lleva como un mordisquito, que permite por dentro meter unas varillas. Entonces, esto como es una pieza de extrusión, pues se hacen... La boquilla de extrusión son 1.000, 2.000 euros, con lo cual nos permite hacer para esta cantidad de piezas que tenemos aquí, sin problema, una pieza a medida. ¿Vale? Y aquí ya voy a los dos últimos, donde aquí la cerámica ya la utilizamos dando el siguiente salto, que es decir, podemos darle prestaciones a la cerámica mucho más innovadoras o prestaciones que la cerámica a priori no tiene. Este fue el caso, el concurso del Hospital Santa Fe de Bogotá, era un hospital existente, que es esta mancha negra que veis aquí, y nosotros teníamos que poner aquí un edificio que tenía prácticamente esta forma, porque era el perímetro que tenías que construir. ¿Vale? Bueno, aquí está el emplazamiento. Y este es el edificio existente, era abajo, nuestra torre tenía que aparecer aquí en medio. Si os fijáis luego entendréis por qué. Aquí hay unos edificios de vidrio, este es como el único edificio que hay de obra allí, todo y que Bogotá es el paraíso de la obra vista. ¿Vale? Y nuestro edificio era esta pieza de aquí. ¿Vale? Era esta pastilla aquí tan extraña, pero que era la forma de que tenía el solar y a lo que nos teníamos que adaptar. Este era el ejemplo de una unidad de hospitalización, como todo y la forma tan extraña, la organización interna era relativamente coherente. Y una planta baja en la que nos obligaban a hacer un puente cruzando la calle hacia el edificio que tenían al lado. Bueno, una serie de complejidades. Al final la pieza era esta. Nosotros lo que hacíamos era separar una parte baja que venía a dar una continuidad con todo el zócalo del resto del edificio, ¿vale? Y que hacía las conexiones con las entradas y con el puente. Y una parte de arriba que venía a ser como una pieza suspendida encima que tenía una voluntad de significarse y darle a aquel edificio un poco más de prestancia. ¿Qué nos pasaba? ¿Y cuál era un poco el dilema del proyecto? Que teníamos este zócalo de obra, que este edificio pertenecía a esto, que era la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero todos los edificios que habían al lado eran edificios de vidrio. Y entonces al final lo que buscábamos era de qué manera podíamos hacer un muro cortina de vidrio, de cerámica, pero que fuera un híbrido entre las dos cosas, que era este dibujo que había aquí, así un poco extraño. Y entonces empezamos a ver qué características le podíamos dar a la cerámica. La primera sorpresa que nos llevamos aquí es que por donde estábamos en Bogotá, en el sol, que aquí lo tenemos siempre en el sur, en invierno el sol estaba en un lado y en verano el sol estaba en el otro. Es decir, como está muy cerca de Ecuador, todas las fachadas a lo largo del año pertenían prácticamente todas las orientaciones. Con lo cual, realmente, la única lama posible era una redonda. Y luego teníamos un problema gordo que es que tanto aquí como aquí habían unas calles con mucho coche, con mucha polución y con mucho ruido. Entonces, lo que se trabajó, estos eran los esquemas a nivel de asoleo y nos fueron dando que para tener, lo que íbamos calculando es cuál era la lama ideal y al final había tantas lamas que nos dio que era el círculo. Entonces, con esta idea del círculo, lo que se planteó era hacer una pieza cerámica, que es un tubo que iba agujereado, que iba en este armado metálico y que dentro lo que tenía era aislante acústico. De tal manera que estas lamas absorbían acústicamente el sonido. O sea, teníamos una fachada que al final lo que conseguía era absorber parte del sonido en la fachada y contenerlo y que no entrara en las habitaciones y además intentar que de una manera pasiva, porque no podíamos poner lamas motorizadas y hacerlo más complejo, tuviéramos una protección bastante digna durante todas las épocas del año. Y entonces esa pieza cerámica al final lo que generaba era esto, esa transparencia. Volvíamos otra vez al concepto en el que veníamos antes, del vacío que deja la cerámica y de la celosía, que son dos niveles de transparencia. Aquí al final lo que conseguíamos era... Lo que conseguíamos era, por un lado, seguir teniendo esta visión de una cerámica y relacionarnos con el edificio, pero por otro lado también dar esta transparencia cuando tú estabas desde las habitaciones mirando y en cambio cuando los coches pasaban no tenías más privacidad. Buscaba este recurso. Pero aquí la cerámica ya no era lo que era al principio, que era simplemente una textura, ya no es una pieza simplemente cerámica, sino que se convierte en algo mucho más complejo, que tiene muchas cosas y que sirve para muchas cosas más. ¿Vale? Y que va pues teniendo en función de las... Aquí había salas de espera en función de las fachadas, pues era más densa, menos densa, pero jugaba a este juego. Y por último, una vivienda que hicimos en Barcelona en la que el planteamiento era el mismo. ¿Cómo conseguir... O sea, cómo utilizar la fachada para tener unas prestaciones que de otra manera no eran posibles, ¿no? El solar era un solar que era así, era este solar de aquí, incluyo a propósito esta casa, porque aunque nosotros teníamos que construir aquí, el solar era este entero, porque aquí vivía un familiar, o sea, eran familiares, dijéramos los dos propietarios, y la persona que estaba aquí, de toda la vida había tenido un jardín delante y lo que quería es seguir teniendo un jardín delante, ¿no? Quería seguir viendo un bosque, ¿no? Pero nosotros teníamos que construir aquí. Además, nos venía esta geometría dada. Ya había una licencia de obras aprobada que tenía este cuadrado en geometría. El edificio tenía que estar aquí. Nosotros el proyecto, cuando lo recogemos, lo recogemos así y nos dicen, y nos dicen, tenéis que construir este volumen, pero que desde aquí no exista, sea un jardín, un parque, ¿no? Bueno, nos sorprendió que tuviera tanta confianza en un arquitecto, un cliente, porque claro, eso era, o es prácticamente imposible, no podías construir un volumen y que no se viera, pero bueno, empezamos a estudiar qué cosas podían hacerse. La gran suerte que tuvimos aquí, porque al final la suerte siempre te debe acompañar, era que realmente el sol y las vistas estaban en este eje, ¿vale? Lo bueno estaba de aquí. Y en cambio, donde nos teníamos que proteger del vecino era de aquí y de aquí. Si las vistas hubieran estado hacia allá y el soleo bueno hubiera estado aquí, yo creo que no hubiéramos sido capaces de hacer nada. Pero como tenía esta doble direccionalidad, nos pudimos plantear que había dos fachadas. Una, la fachada que está pensada para ser vista por esta persona y otra, la fachada que está pensada para ser utilizada por quien vive en la casa. La casa era un volumen sencillo que tenía un patio en medio para que no solamente todas las habitaciones, sino que el propio recorrido interior tuviera luz y con los baños en los laterales, de tal manera que tenía un salón comedor, una cocina, un baño, aquí había una habitación para el servicio, una planta de arriba en la que era, todo esto era una suite con habitación, vestidor y baño, y al otro lado había dos habitaciones de niños con una sala de juegos y los baños de las habitaciones de los niños. Y en la planta de arriba teníamos aquí un estudio y una habitación de invitados. Este lado era el que miraba siempre al parque. Y este trozo que no podíamos utilizar, que quedaba ahí como un mordisco. ¿Qué hicimos? La fachada quedaba hacia aquí, hicimos la fachada más funcional que pudimos. Es decir, cogimos y dijimos, ¿qué hay abajo? ¿Un salón comedor? ¿Qué da el jardín? Pues hago una fachada de 220, de punta a punta, para que la relación con el jardín sea la perfecta. En la planta de arriba que tengo, la habitación principal que tiene habitación, aquí, vestidor aquí y baño aquí, bueno, pues hago esta, que cuando estoy tumbado en la cama no me ven, pero en cambio yo tengo la visión de los árboles y cuando ando por la habitación veo perfectamente. Y cuando llego a la ducha, el último módulo es alta para que no me vean cómo me estoy duchando. Y arriba, ¿qué era? El estudio, pues hacemos una ventana que empiece desde a 70 centímetros del suelo, en realidad era metro para que no se te cayeran los lápices ni nada, y ventana hasta el techo para tener la máxima energía. O sea, el diseño de esta fachada venía dado exclusivamente, directamente de aquello que estaba pasando detrás. Y en la otra, lo que queríamos era, al principio decrimos, ¿y si ponemos una tela de camuflaje de estas que venden en cualquier tienda de estas de supervivencia? Y ponemos una tela, sería lo ideal, taparlo como quien tapa un tanque en la guerra. Pero claro, eso nos implicaba que una tela te está haciendo fachada, te está haciendo, en este caso, celosía, te está haciendo una pérgola, te está... O sea, lo que nosotros queríamos... Perdón, esa es la fachada para eso. Lo que queríamos es algo que hiciera así. Pero este así no solamente es una fachada. Fijaros que aquí podía ser suelo, este trozo era fachada, un aplacado cerámico en la fachada, pero este trozo ya era una celosía separada, este trozo de aquí arriba era una pérgola abierta, y esto de aquí... Perdón. Y esto de aquí es una cubierta, con lo cual, y volvía a ser una fachada. Necesitábamos algo que pudiera hacer todas esas versiones, con la cerámica, y que encima fuera ligero, y que encima pareciera... Entonces, en toda esta historia tuvimos la suerte de que la industria, gracias a Dios, y hay que apoyarse mucho en ello, innova e investiga más, a veces que la arquitectura, o a veces no siempre, más que los que investigamos en el sector de arquitectura, y hay un producto que se llama Flashbrick, que no era más que una malla, una malla de alambres, en la que tú colocas unas piezas, y que puedes colocarlas todas, o dejar una sí y una no, y que al final es como una especie de tejido cerámico, que la junta es aire, en lugar de mortero. Pero esto solo se utilizaba como para colgarlo delante de fachadas. Entonces, se habló con esta gente, se les explicó todo el proyecto, y tuvieron a bien trabajar durante tiempo con nosotros, para ver de qué manera se podían montar estas piezas, pues en una especie como de cubierta, qué giro podían tener para que fuera continua, donde estaba el radio máximo que el sistema permitía, que era todo ese giro. Luego, ellos hacían la pieza cerámica normal y corriente, pero nosotros como buscábamos también una vinculación con el verde, se les propuso trabajar con la pieza esmaltada, funcionaba igual, había varios tipos de piezas esmaltadas, porque esmaltarla a todas las caras había que pasar dos veces por el horno, y entonces había una combinación para que fuera más económico. Y se trabajaron los patchwork, dijéramos, la composición de este tejido, que como tú vas colocando píxeles, al final se fue a una... Esto sería todo el despliegue a la fachada, sería la fachada, la pérgola, perdón, a la fachada, la celosía, la pérgola, la cubierta, sí, la pérgola, la cubierta, y la fachada del otro lado. Sería como el despliegue de toda la manta que se le ponía encima. Y al final redujimos a tres colores, realmente para dar un gran nivel de complejidad, y a veces quedando pequeños... O sea, si lo haces de 20 colores y todos colocados de manera... Desordenados de manera homogénea, al final es un patchwork homogéneo. Entonces lo que decidimos es hacer dos colores principales y un tercero que aparecía en algún sitio, pero que al final generaba esta historia. Este era el trozo de la fachada principal. Esto es ya una foto, lo que verían desde su casa. Esta es la visión del parque, entre comillas, que hemos podido recuperarle a este familiar, al menos cómo visualiza él la casa, en este caso de su hija, con la planta baja, con la entrada, con la celosía y la pérgola, y la cubierta. Esto sería la otra fachada, la que os decía, la fachada de uso y de vida de la familia, porque los baños, que son las únicas cosas que dan estas fachadas, dijéramos, dan a la celosía. Entonces aquí está la planta baja, la primera y la segunda con el estudio y esta terraza. Bueno, esta es una vista también desde el jardín, de esa fachada. Esta es una vista desde el interior de esa pérgola, donde veis que nosotros tuvimos que ir poniendo esta superestructura, que es la que hace, porque descubrimos con ellos que hasta tres piezas poniendo unas varillas, esto no flexaba, y se pudo hacer así. Esta es la visión, dijéramos, desde la casa de la madre, cuando sale lo que se encuentra, al final esto es la puerta de la casa, está marcada simplemente como la ausencia de la cerámica, el paso a través del cual puedes entrar, a través del, dijéramos, la estrecha que te deja la vegetación para entrar a la casa. Aquí se entiende más la estructura de montantes metálicos que van por aquí, que son los que van aguantando toda esta pieza. Esto sería una visión desde dentro, donde la pieza cerámica que os decía, va subiendo de, dijéramos, de prestaciones. Aquí estamos, es una cerámica mucho más sofisticada. La fachada de la casa, propiamente. El patio interior. Otra imagen del patio interior con las escaleras. Aquí detrás está la entrada esa que os decía, que sale de la pieza cerámica. Esto van siendo fotos del interior que quizás no tienen tanto sentido. Cuando los baños dan a unas fachadas laterales, pues la cerámica protege, hace esa celosía para proteger la intimidad. Esto es lo que ellos ven, por eso os decía que tuvimos la suerte que las vistas buenas realmente estaban mirando hacia allá, con lo cual podías abrir la casa completamente hacia aquel lado, olvidándote del lado desde el que podía verte el familiar. Esto sería la habitación principal donde estarían las ventanas aquellas bajas y aquí yo estaría en la ducha con la ventana alta. Fotos de la cocina. Y esto es un vídeo. Esto es como se montó. Esto lo traen ahora mismo. Están bien entregados con el pinche de apóstol con el pinche de apóstol. Gracias. Gracias. Como habéis visto, esa historia venía plegada en palés, como van siendo píxeles, entonces lo que hacen es que cuando hay el pliegue le quitan esos ladrillos para poder plegar el alambre y entonces viene en un palé cada una de las tiras, entonces vienen con la grúa y la desplegan, la colocan, la fijan y entonces en los huecos donde había el pliegue vienen con el ladrillito, lo conectan y ya está, y lo van haciendo. Entonces eso, os digo, se montó en un día, día y medio y venía todo hecho de taller. Es un sistema bastante simple y no es muy caro realmente. Puede parecer que sea muy sofisticado, pero no es muy caro. Y este sería el tercero de los paquetes de cómo podemos utilizar la cerámica en nuestros proyectos. Para acabar, simplemente quería hacer una reflexión muy rápida con vosotros de qué entendemos nosotros que tiene que ser un proyecto. Nosotros siempre hablamos de la diferencia entre el botijo y el jarrón min. El jarrón min es una pieza cerámica de muchísimo valor, muy exclusiva, cuya función sobre todo es dar prestigio a una dinastía, pero que tiene una función meramente representativa. Es decir, todo lo que ves es lo que hay. Busca ser representativa. Y el botijo es lo contrario. El botijo es una pieza que lo que busca es ser 100% funcional. Es una arquitectura anónima, tampoco tiene un autor, es producto de la inteligencia colectiva del día a día, del pasar de los años. Es una pieza capaz de bajar 10 grados la temperatura en verano. O sea, un agua que está a 20 o que está a 25 te la pone a 15, sin ningún esfuerzo más que colgarlo en la sombra. Que tiene un aro grande porque es el aro que se puede colgar en cualquier rama o que lo puedes coger, que tiene un pitorro pequeño para que haya una presión y salga con la distancia. Es decir, el diseño del botijo está pensado para funcionar a la perfección. Nosotros creemos que la arquitectura está más en el botijo que en el jarrón min. Es decir, creemos que la arquitectura, como os decíamos al principio, es una caja de herramientas. Es algo que tiene que servir para solucionar problemas. Si no soluciona problemas, si no está encaminada a solucionar problemas, creemos que es otra cosa, es otra disciplina. No es arquitectura, al menos es nuestra visión. Nosotros siempre utilizamos una frase de Steve Jobs que decía, que este era un anuncio cuando sacó el iPhone, donde decía, cuando creas algo para que funcione a la perfección, la belleza viene sola. Realmente le dedicaron muchas horas a que el iPhone fuera bonito. Pero no viene tan sola. Pero si no tiene la función detrás, no sirve para nada. Nosotros parece que esta frase es mucho más acertada si le pones al lado el botijo que el iPhone. Es casualidad que utilicemos este ejemplo del botijo hoy en un foro que habla de cerámica. Porque lo utilizamos en todas las conferencias. Pero es significativo también que sea una pieza cerámica la que al final sea capaz de hacer tantas cosas. Al final lo único que queríamos explicaros hoy es el amanico tan grande que puede ser la cerámica. Desde esos primeros proyectos en los que solo es una textura a esos últimos proyectos en los que es una cosa mucho más compleja y mucho más basada en la innovación. Pero que al final tiene una cosa muy nuestra que es simplemente la cerámica y una manera de hacer. Y muchas gracias por la paciencia a todos. Ya ha sido muy largo. Y ya está. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, yo encantado de contestarlo. ¿O queréis ir al bar que ya ha sido mucho? Adelante. En cerámica. Sí, sí, la pieza esa del flash brick es como si fuera un ladrillo cerámico que tiene por los lados como una guía. O sea, es una pieza que hace así, que se mete un poquito y que vuelve a salir. Entonces, por esa guía es por donde se meten los alambres. Entonces, del peso de la malla, la malla cuando está cargada pesa tanto que estira los alambres. Y entonces el alambre, al quedarse tan rígido, cierra y no deja que saques el flash brick. De hecho, para sacarlo tienes que ir con un tiraje que es que metes así y aprietas para poder sacarlo. Si tú lo destensas, las piezas caen. Pero en el momento que lo estiras, entonces es un sistema bastante ingenioso que solo por gravedad hace la fijación. Y estas piezas, hay otro proyecto muy chulo de Picaguilera que ha hecho al lado de San Pau en Barcelona, que lo que ha hecho es con las piezas de flash brick, esa pieza era así. Pues le ha generado en la fachada sur, ha hecho que la pieza sea así y tenga un alero. Y en la fachada oeste ha hecho que la pieza sea así y tenga un alerito por aquí. Sigue colgándose igual, pero la pieza aún se hace más compleja y responde a la orientación solar en cada punto. O sea, tiene mucho margen para... Y además es verdad que es una empresa pequeña y tienen ganas de innovar, entonces a la que les propones cosas que sean viables, les encanta... La industria normalmente está muy abierta a que si les ofreces cosas de interés, quieran jugar al juego. Al menos a nosotros nos ha pasado. ¿Había alguna más? No más por allí. ¿No? ¿Ya está? Surfer's brick. Sí, si lo veis en la página web, es que es muy sencillo, es un sistema muy sencillo. Además puedes ponerlo, podrías ocuparlo todo. O sea, también, como es un pixel, lo que siempre te queda es la trama. Entonces podrías llegar a hacer letras o podrías llegar a hacer franjas absolutamente opacas y otras verticales. A nosotros lo que nos pasa es que si empiezas a sacar muchas, empieza a verse mucho alambre. ¿Sabes? Porque donde hay hueco siempre hay alambre. La malla es fija. Entonces, bueno, tiene esa limitación. Pero es una prueba de hasta dónde podemos llegar con la cerámica. O sea, de una cosa que al final lo que hacíamos en Santa Fe de Bogotá del aislamiento acústico y todo eso era un poco más sofisticado. Pero esto en realidad es una idea feliz de un industrial que se le ocurrió con unos alambres y una pieza de extrusión hacer este tejido cerámico. ¿Qué más? Yo quería hacer un comentario, es un poco general, una pregunta. Este comentario ha sido espectacular lo que nos has contado. Yo creo que ahora que me ha publicado en alguna ocasión cosas muy diferentes. Una dieta que se ha presentado en el hospital, con los hospitales que has contado. El de Puyo creo que era. Sí, y la acción me he mostrado lo que es muy interesante. La pregunta reflexión tiene que ver con cómo aplicáis este ejercicio de paciente, de trabajo de 23 años para desarrollar un proyecto, digamos, modular. Me parece que está muy bien. ¿Cómo lo apliquéis en obra? Es decir, que los materiales, los agarréis de materiales autóctonos. Entonces, que va así, pero también es como que luego tenéis que ajustar porque, por lo mejor, vuestra posterioridad de cómo es la tecnología en el sitio, proceder luego a afinar la obra en la obra. Una de las ventajas del sistema es que es muy flexible. O sea, que si luego tenéis que hacer cambios sobre la marcha para el siguiente proyecto, es como relativamente sencillo. Pero, ¿cuál es vuestra experiencia, digamos, de obra? Porque habéis trabajado en África, habéis trabajado en Sudamérica, en España con el mismo modelo. ¿Cómo es la relación de cómo se transporta el proyecto a la obra? O sea, perdón, tenéis una oficina ahí en la pie de obra, hacéis un control, o con el proyecto que es tan modular, vale. Mira, son tres realidades completamente diferentes. Se la construye en España, en Sudamérica y en algunos países, porque Sudamérica se dice Sudamérica, pero no tiene que ver Chile con Guatemala o con... O sea, hay diferentes escenarios y luego África también es otro contexto. Nosotros diseñamos, a nivel de materiales, cada proyecto es diferente. Es decir, por ejemplo, el de Malabo era una cooperación de condenación de deuda internacional entre un convenio entre España y Guinea Ecuatorial. Con lo cual, la mitad de los materiales tenían que venir de España y la mitad tenían que ser locales. Con lo cual, el primer día de... O sea, una cosa que nos pasa, que no nos había pasado cuando trabajábamos en España, es que lo primero que tenemos que definir en estos países es la paleta de materiales. O sea, antes de empezar hay que hablar con el gobierno, con la constructora, con lo sé qué. Mucho más importante que, dijéramos, la connotación urbanística del solar, que eso en muchos de estos países no existe. Este que habéis visto de Menongue, habíamos hecho el proyecto entero en un edificio de rehabilitación, tenía que empezarse el día que se iba a poner la primera piedra. Vino el gobernador de la zona y dijo, perfecto, pero el hospital se va a hacer allí, en otro solar, a 300 metros, plano y sin edificio existente. No, hacéis el mismo, decíamos, ya, pero este es un edificio que está integrado, la mitad es un edificio existente y la otra no tiene sentido que hagamos un edificio, que simulemos un edificio existente y que reproduzcamos eso allí como si fuera un parque de atracciones. Bueno, allí el hospital paramétrico nos salvó porque pudimos decir, oye, sí, sí, mañana empiezan las máquinas, porque yo solo con hacer cuatro números podemos empezar. Entonces, lo primero es la paleta de colores. En Ecuador tenía que ser todo 100% local, ahora estamos haciendo en Bolivia y la mayoría de materiales pueden venir de Colombia. Luego, todo el material que viene desde aquí hay que intentar que pese muy poco y que ocupe muy poco porque como los contenedores de los barcos van por peso o por volumen, para que te salga rentable tienes que no superar el volumen y ocupar el máximo, o sea, no superar el peso y ocupar el máximo de volumen. Claro, nosotros un terrazo, que es lo que utilizamos siempre en los edificios sanitarios, el primer día que lo propusimos nos dijeron, pero ¿os habéis vuelto locos? Si con terrazo lleno medio contenedor y lo tengo que llevar allí y es piedra, bueno, pues había que buscar otra cosa. Entonces, entender, o sea, una cosa que nos ha hecho la experiencia internacional, que ha sido para nosotros una gran virtud, la verdad es que Maxim y yo no somos nada viajeros. El primer día que nos dijeron que nos teníamos que ir a Ecuador de viaje, estuvimos una semana en casa yendo al váter cada 10 minutos, porque estábamos acojonados, porque no sabíamos, porque no era nuestro entorno. Pero luego nos hemos dado cuenta de que ha conseguido esta experiencia internacional llevar el punto cero del proyecto mucho más atrás, es decir, te tienes que plantear el sol, por dónde sale y por dónde esto. Las lluvias, ¿qué significa llover? Porque para nosotros aquí llover es, bueno, me mojo el paraguas, hay sitios tropicales como Ecuador, que la lluvia es lo que llueve aquí, el mes de más lluvia llueve todos los meses, ¿no? Que es la cultura. Hemos pasado una cosa en el de Ecuador bastante graciosa, que es que aquí para nosotros la madera es calidad o calidez. Tú en un editorio lo haces de madera, fijaros, este auditorio es de madera, o en un hospital cuando intentamos hacerlo confortable ponemos madera en el hospital. Allí pusimos madera y sentó como una patada en el culo, porque dijeron, es que claro, la madera aquí son las chabolas, o sea, nosotros queremos los materiales buenos estos que utilizáis del pladur, del no sé qué, y no madera. Era un tema tan cultural que ya había un error de cultura. La paleta de materiales ya no solo era económica, sino que era cultural. El cómo se entiende, en nuestro caso que trabajamos sobre todo con hospitales, cómo se entiende la muerte y el nacimiento en cada país no tiene nada que ver. O sea, cómo tiene que ser una maternidad o el área de una morgue de un tanatorio en Angola, cómo tiene que ser en Sudamérica, o tiene que ser aquí, no tiene nada que ver. Porque se viven de maneras muy diferentes y tú tienes que adaptarte a la cultura. Nos pasó una anécdota bastante graciosa al principio de todo en Ecuador, que era el primero que hacíamos, veníamos con el sistema paramétrico, llevamos de listo, ¿sabes? Venimos de Europa, lo sabemos todo, venimos innovado, no sé qué, y nos dijeron, aquí nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer, como hay mucha lluvia, vamos a hacer una cubierta ventilada y que pase el viento, así se lleva la humedad, no sé qué. Y en la primera reunión nos dijeron, oye, ojo, porque aquí se meten los bichitos por esta cubierta ventilada, será un problema, será no sé qué. Y nosotros dijimos, no, pero esto hay infrasonidos, esto es que se enchufa para las hormigas, no te preocupes, los sistemas. Y nos dijo, no, no, con mosquitos hormigas, no, no, lo que te digo es que los bichitos, que me refiero, que son murciélagos, de este tamaño, que se meten, que anidan, que la caca del murciélago, que es guano, atraviesa los conductos de aire acondicionado y genera infecciones. Claro, tú te ves en ese momento que dices, ostras, por suerte nos pasó en una reunión pequeña y la reunión más importante que teníamos ya con gente de más nivel, ya esa lección la llevábamos aprendida. Pero una cosa como esa, o la sabes o te vas a equivocar en el país. Si vas a importar tu arquitectura allí, entonces pasa con los materiales. Otra cosa que también nos hemos dado cuenta es que nosotros hemos probado de todo. Tener equipo allí, tener socio local allí, hacer una dirección de obra por Skype. Y la realidad es que lo más importante es que la constructora se crea el proyecto y quiera llevarlo a cabo. Y luego otra cosa que nos ha pasado y es que la arquitectura tiene que estar por encima del detalle. En estos países, en estas grandes obras, tú no puedes confiar a que digas, no, es que esto es súper chulo porque fíjate que hay una petina que hace así, que baja, que gira, que no sé qué. Porque entonces eso hace una sombra y esto quedará chulísimo porque tú envías eso y cuando llegas es que hay una petina que ha hecho así. Y entonces, si lo has basado en eso, entonces tienes que, la arquitectura tiene que estar muy por encima del detalle constructivo fino. Tienes que hacer detalles constructivos a prueba. Aquí estamos acostumbrados a tener los gremios, pero en alguno de estos hospitales que hicimos en Angola había un equipo de 40 personas del pueblo, que primero fueron los que hacían la cimentación, luego fueron los que ponían el pladur, luego fueron los que pintaron, luego fueron los que esto, y iban aprendiendo el oficio en base. Entonces tú te encontras ahí en una visita de obra que había una persona que te estaba preguntando cómo colocar el pladur, pero no cómo colocar el pladur en qué sitio, sino cómo hacía para que el pladur no se le moviera arriba. Y tenías que hacer casi instalador, decir, pues no, tienes que hacer una pieza 45 porque superas. Entonces, nuestra experiencia es que hay que dar un paso atrás, intentar estudiar muchas más de las cosas que estudiarías en un caso que harías en España, de cultura, de paleta de materiales, no sé qué, y entonces a partir de ahí puedes empezar el proyecto. Porque si no, no te sale. O al menos a nosotros no nos sale. No nos sale. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Muy buena pregunta. Es de las cosas que más hemos aprendido. O sea, nosotros realmente trabajamos sobre todo en España, ¿vale? Y cuando llegó la crisis, no teníamos, honestamente os lo digo, no teníamos una vocación internacional, no queríamos ser internacionales. Trabajamos en España. Y cuando llegó la crisis, en España no había trabajo y menos de hospitales. Pero en cambio, en todos estos países lo que hacía falta sobre todo eran hospitales y edificios de este tipo. Entonces, bueno, el instinto de supervivencia nos llevó a internacionalizarnos. Hicimos aquello y estuvimos pues casi 6, 7 años realmente solo construyendo fuera de España. Y ahora hace dos años que estamos construyendo también mucho aquí. No tiene nada que ver cómo nos planteamos un proyecto antes como ahora. O sea, ha sido un baño de humildad y un baño de darnos cuenta de que sabíamos mucho menos de lo que pensábamos que sabíamos. De darnos cuenta de que las realidades son muy diferentes y que realmente la arquitectura tiene un poder. O sea, nosotros aquí pensábamos que la arquitectura, bueno, sí, formaba parte de la cultura, formaba parte de la... Y que los edificios los valorabas pues también por su imagen, por su no sé qué. Pero cuando hemos ido a según qué países nos hemos dado cuenta que realmente con el paramétrico y otras cosas es que la arquitectura puede solucionar muchos problemas y problemas importantes, ¿no? Y entonces hemos entrado en una situación de darle o de intentar darle a la arquitectura más ese valor de solucionador de problemas, ¿no? Esa caja de herramientas está ahí y al principio está el cuadro provocando, pero provocándonos a nosotros mismos. Nosotros cuando empezamos pensábamos que la arquitectura era la primera diapositiva, lienzo con el este, y después de estos años creemos que es lo otro. Porque creemos que realmente tiene mucha capacidad para mejorar el... Ahora nos pasa una cosa, por ejemplo, en el mundo sanitario se está hablando mucho de la humanización en la arquitectura sanitaria. O sea, claro, ya ves que algo hemos hecho mal. O sea, si tú tienes que poner el adjetivo humanización a la palabra arquitectura, es que hasta ahora no hemos estado haciendo arquitectura. Porque la arquitectura es el interface entre un entorno hostil o semi-hostil o del que te quieres proteger y que dijéramos que sirve para protegerte. Claro, cuando tú tienes que humanizar esos gestos es que lo que estás haciendo no es muy humano, ¿no? Y eso nos está pasando. Y a nosotros la experiencia internacional nos ha cambiado el foco realmente en pensar que la arquitectura... Antes nosotros decíamos, buah, si no consigo que el cliente me ponga este material, este proyecto, no vale nada. Ahora pensamos, si solo sé hacer este proyecto con este material, el que no vale nada soy yo. ¿Sabes? Porque la arquitectura está por encima del material, del cliente, del presupuesto, de todo. Porque al final es una solución ingeniosa para dar respuesta a un problema, ¿no? Y eso lo hemos aprendido nosotros haciendo algo que no queríamos hacer, que era irnos, pues, salir del confort de casa. ¿Sabes? Es una tontería, pero yo siempre lo digo y parece una chorrada, pero nosotros cuando hemos construido en Angola, por ejemplo, pues ahí tienes que ir con cuidado, obviamente, con la mal área, con el no sé qué, con el... Como tengas un accidente en coche, pues tienes que pensar qué haces porque cuando te duchas tienes que tener para no tragar el agua porque no sé qué. Y luego estás en esa realidad, vuelves a casa, dejas la maleta, vas al baño y es que si quisieras a ver la taza del váter y bebes. Es una guarrada, pero es absolutamente seguro, ¿sabes? Cosa que eso no te pasa. O sea, tenemos un nivel de seguridad, de confort, de... Sí, de confort, llamémoslo de confort. Donde vivimos, que realmente fuera no lo tenemos. Entonces, claro, aquí la arquitectura ya está tocando grados muy ínfimos. Puede variar y mejorar, pero por eso no tenemos que renunciar a que la arquitectura sea ambiciosa. Yo os paso a todos a que nosotros esta investigación que hacemos, nos hemos dado cuenta que los arquitectos somos investigadores brutales. Nosotros hemos tenido ingenieros, hemos tenido gente investigando, pero cuando ponemos a un arquitecto a investigar durante seis meses en un proyecto o durante tres años, el perfil del arquitecto es alucinantemente bueno. Mucho más que según qué científicos, que según qué esto, porque tenemos una visión muy generalista de un montón de disciplinas, tenemos la capacidad para abstraerlas y sacar conclusiones globales y eso es lo que es una investigación. Abrir y cerrar el foco, abrir y cerrar el foco. Eso es el rombo del modelo de I más D, es abro el foco, lo cierro, abro, lo cierro. Y ese es el trabajo que hace un arquitecto. Ese es el trabajo que hace un arquitecto. Con lo cual, somos muy útiles para construir edificios. Pero es verdad que si la ciencia incorporara a más arquitectos en sus equipos de I más D, pegaríamos un salto bestial. O sea, reivindico nuestra profesión como una profesión de gente con gran capacidad para cambiar el mundo. No solo la imagen en cosas, sino para cambiar de verdad el mundo. Amén. Amén. ¿Más? Sí, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Gracias.